Hola gente, son las 6 de la mañana y hace un día, me parece que va a ser un día de calor, calor y he salido a la terracita y estoy mirando y mirad, es que tenía el rosal sin rosas porque todas se murieron ya y ahora ya tengo, aquí tengo un capullo y aquí tengo otro aquí tengo otro, unas rosas más bonitas, este rosal y mirad, mirad el huerto del becario mirad, ahí los tomates están más grandes que la semana pasada claro, lógicamente, eso es que todo marcha bien y aquí los tomatitos cherry ya tenemos dos que se pueden recoger mirad, mirad, mirad que ilusión me hace luego después los recogeré y me los pondré en la ensalada los dos y luego hay una berenjena también saliendo, ¿dónde está? ¿dónde está la lechuga? ¿dónde estás, berenjena? ¿dónde estás? ¿dónde está la berenjena? ¡ah, miradla, miradla! ¡espera, espera! aquí está aquí está la berenjena y está escondida nos grabo las vistas porque, bueno, pues no me gusta que se vea ¿qué pasa, perry? ¿qué pasa, perry? ¿te vienes a dar un paseo con la mamá? ¿veis? estoy un poco a mitad y aquí está lo que queda de terraza ¿qué es? bueno, pues este agua la tiene aquí el becario porque la deja reposar pues nada, gente, aquí estamos perrillo ahí está el perry chafardeando y eso, que el becario lo que hace es que coge el agua y la deja reposar no sé si la tiene ahí un par de días o tres, no sé cuánto tiempo la deja y así, pues se quita la cal y todo eso que tiene el agua porque dice que eso es malísimo para las plantas entonces él riega las plantas con ese agua mirad hoy ya es al día siguiente y mirad los capullos que os enseñé ayer mirad cómo está este pero es que este de aquí ya ha florecido mirad qué bonita está la rosa lo malo es que las rosas aquí duran muy poco porque hace mucho viento y entonces les arranca les arranca los pétalos pero veis aquí tengo otro capullo también que está a punto de florecer y la verdad es que huelen genial son preciosas vamos a ver los tomates del becario mirad aquí tenemos las cagadas de las gaviotas que se vienen todas las mañanas a cagarse a mi terraza y mirad cómo están los tomatitos del becario mirad y aquí tengo también una margarita que está florecida pero si veis todas las demás están quemadas por el sol están secas y la planta está bien quiero decir la planta está perfecta ya la veis con su colorcito y todo aquí algún capullo a punto de salir pero es que aquí hace muchísimo calor y este sol abrasa y aunque las vayas cambiando de sitio al final es un sol que quema mucho y quiero decir la tierra está húmeda yo las riego siempre están están húmedas están bien pero bueno es este sol que mirad veis mirad lo que le hace a las flores es como por ejemplo estas este tipo de rosal es de las este tipo de rosal que tiene las rosas chiquititas las rosas mini y mirad cómo está esta mirad cómo están estas que son ya que están quemadas por el sol y las que salen nuevas que están preciosas y florecidas y luego aquí tengo mis fresas que les pasa exactamente lo mismo veis estas hojas que están secas no las quito porque sirven para proteger a las fresas veis sirven para que el sol no quemen el fruto mirad aquí tengo tres entonces cuando se os quemen las las hojas las hojas que estén quemadas no las retiréis porque sirven de protección pero veis quiero decir que la planta está bien y está húmeda y todo lo único que bueno pues hace muchísimo sol esta planta no sé qué nombre tiene pero si la sabéis por favor decidme qué tipo de planta es esta porque me encanta me encanta y creo que voy a voy a comprar más como esta porque es muy bonita muy agradecida y no no se quema con el sol la verdad hola perri hola perrito hola mi amor hola mi amor